A ver, tenemos también el kiosco de Felipe Abello que trae muy buenas revistas. Ah, sí, esta revista sale esta semana. Y es la revista Bea de esta semana que trae su portada a Elton John. Elton John y su familia. No, la verdad que hemos dicho bastante que es Elton John y no es Elton John. No es Elton John y lo descubrimos esta semana en la revista Bea porque la verdad es, si se puede acercar la cámara, John Denver. Elton John era John Denver. Oye, y a propósito, Natalie Macinari, El Familia. ¿Ya? Natalie Macinari. ¿Quién es Natalie Macinari? Nadal, hombre. Marcela Zavall. Oye, ¿quién es el humor? Por supuesto, otro que ficha en nuestra parrilla del Festival de Viña, Ron Corretes. Ron Corretes y en su mejor momento. Ah, pues, hombre. Es la revista que sale esta semana, la revista Bea. Uy, mira quién más aparece junto a su familia. Y con esto quiero la opinión de Ítalo. Mira quién está acá, la opinión de Ítalo para lo que... Mira, Luchito Jara en familia. Mira, simpático. Luchito es el de azul, ¿ah? Con blanco. Oye, mira acá, esto me parece muy, pero muy bonito. Bárbara Rebolledo aclarando. Ay, ¿qué dices? No he vuelto con Cristina. ¿Qué pasa si no dice? Había rumores de que se... Ríete ahora. Ríete ahora. No me da risa. No me da risa. Oye, yo traigo algo que no es para la risa. Amiga, tu hermana. Marcela. Marcela. Sonio. ¿Sí? Ya tiene fotos de la... Ah, ya. Felipe. 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 Le deseamos lo mejor en su... En su próximo... En su próximo... Oye, hay un reportaje muy, pero muy bonito. Que sale esta semana en la revista Caras. Y es de famosos y sus amigos de infancia, de toda la vida. ¿Sabés? Y mire, ahí está. Ay, ya. En este reportaje, el Rafa Araneda con sus amigos de infancia. Mira, qué bonito. Se nota que lo pasan muy bien esos cuatro, ¿eh? Oye, con esos amigos, con esos amigos, si me separo, no le voy a encontrar nada. ¿Sabés quién faltó acá, sí? Oye, son excelentes mis amigos hasta el día de hoy. Qué parranderos estos cuatro, ¿eh? Sí. ¿Sabés quién faltó, sí? Son súper locos. Felipe Camiroga no alcanzó a llegar a la sesión de... ¡No! Faltó él. Está también la de la... Es súper loca esa junta, Marcela. Está la de Francisca también y sus amistades, pero... No, no, la muestra. No hay autorización, porque aparte como la revista es antigua, ahí ya no le quedan amistades. Ya no son amigos. Y para finalizar, nos vamos, por supuesto. Un abrazo, chao. Y media, muchas gracias por todo, por haber lo preferido. Nos vemos mañana, gracias Chao, chao Santa Claus En Navidad ¡Tiene que vivir!